Hola, ¿qué tal? Soy Mario Alberto Tibanta, director del sitio de internet www.metalmecanicafacil.mhtg.com. En este video quiero compartirles cómo podemos leer un micrómetro en pulgadas. ¡Bienvenidos! El micrómetro es un instrumento de medición de mucha precisión. Existen micrómetros cuya precisión va desde una milésima de pulgada y los que, como veremos en este video, poseen una precisión de una diezmilésima de pulgada. La longitud máxima medible con el micrómetro de exteriores es de una pulgada, por lo que es necesario disponer de un aparato para cada rango de tamaños a medir, así, micrómetro de cero a una pulgada, de una a dos pulgadas, de dos a tres pulgadas, etc. Este es un micrómetro para exteriores de cero a una pulgada y que ofrece una precisión de una diezmilésima de pulgada. El micrómetro basa su funcionamiento en un tornillo y una tuerca que tiene 40 hilos por pulgada. Ahora, si se divide 1 entre 40, el resultado es 0,025 pulgadas o veinticinco milésimas de pulgada. Esto significa que al momento de girar o dar una vuelta completa al tornillo, o sea, si se parte del cero del tambor graduado y se gira hacia la derecha y se llega nuevamente al cero del tambor, el husillo del mismo se habrá desplazado veinticinco milésimas de pulgada. El tambor graduado del micrómetro se encuentra dividido en veinticinco partes iguales. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Por tanto, si una vuelta completa del tambor recorre una distancia igual al paso, entonces, cada división del tambor graduado del micrómetro es igual a una milésima de pulgada. Cada división que está debajo de la línea cero del manguito del micrómetro representa una vuelta completa del tornillo o del tambor graduado del micrómetro y por tanto, un avance de veinticinco milésimas de pulgada en el husillo del mismo. En este caso, hay tres divisiones debajo de la línea cero del manguito del micrómetro. Esto representa un desplazamiento de veinticinco milésimas de pulgada tres veces, o sea, veinticinco más veinticinco más veinticinco. En total, esto suma setenta y cinco milésimas de pulgada. Si se da otra vuelta completa al tambor graduado, se recorren de nuevo veinticinco milésimas de pulgada, para un recorrido total de cien milésimas de pulgada. Las cien milésimas de pulgada se representan por el número uno en el manguito del aparato. Si se continúa girando el tambor graduado del micrómetro, haciendo coincidir el cero del manguito con el cero del tambor graduado, se obtienen doscientas milésimas de pulgada, lo que se representa en el manguito del micrómetro como el número dos. Si se continúa girando el tambor graduado del micrómetro, y si se hace coincidir en este caso el cuatro del manguito con el cero del tambor graduado, se obtienen cuatrocientas milésimas de pulgada. Cuatrocientas cinco milésimas, cuatrocientas diez milésimas, cuatrocientas quince milésimas, cuatrocientas veinte milésimas, y cuatrocientas veinticinco milésimas que corresponden a otra división en el manguito del micrómetro. Cuatrocientas treinta, cuatrocientas treinta y uno, cuatrocientas treinta y dos, cuatrocientas treinta y tres, cuatrocientas treinta y cuatro, cuatrocientas treinta y cinco milésimas de pulgada. En este caso, la lectura es cinco divisiones del manguito que corresponden a cien milésimas cada uno, esto es quinientas milésimas más dieciséis milésimas del tambor graduado del micrómetro, para un total de quinientas dieciséis milésimas de pulgada. Quinientas milésimas más veinticinco milésimas del manguito, más quince milésimas del tambor, lo que da quinientas cuarenta milésimas de pulgada. Quinientas setenta y cinco milésimas de pulgada. Quinientas setenta y cinco milésimas de pulgada. ¿Pero qué pasa si la línea cero del manguito no coincide exactamente con cualquier línea del tambor graduado del micrómetro? Para este caso, el manguito del micrómetro está provisto de un nonio que va del cero pasando por todos los números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hasta llegar a otro número cero. A lo único que hay que prestarle atención aquí es a verificar qué número del nonio del manguito corresponde con uno del tambor graduado. En este caso, la correspondencia es con el siete del nonio. La lectura es, entonces, setecientas cincuenta siete diez milésimas de pulgada. Aquí la lectura es mil milésimas de pulgada. Si se desea leer, por ejemplo, setecientas cuarenta y nueve milésimas de pulgada, entonces simplemente hay que ubicarse después del siete del manguito. Aquí son setecientas veinticinco, setecientas treinta, setecientas treinta y cinco, setecientas cuarenta, setecientas cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, setecientas cuarenta y nueve milésimas de pulgada. Esto es todo lo referente a la lectura del micrómetro de exteriores en pulgadas y en este caso particularmente con la lectura de diez milésimas de pulgada. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, te voy a pedir esto. Primero, visita www.metalmecanicafacil.mhtg.com para obtener más trucos y soluciones en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, suscríbete a mi canal. Tercero, haz clic en me gusta y pon tu comentario. Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Se despide tu amigo Mario Alberto Tibanta, director del sitio de internet www.metalmecanicafacil.mhtg.com Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!